Hola, soy Jenny. Hoy les voy a enseñar la nieve aquí en San Luis, Missouri y también les voy a explicar cómo manejar, qué es lo que tienes que hacer con la casa y otras cositas con respecto a la nieve y o el frío. Ok, ya dejó de nevar. Necesito ir a paliar la nieve. Tengo mis botas, dos pantalones, una chamara, el abrigo, me voy a poner los guantes, traigo mi bufanda y no sé cómo se llaman para mis orejas. Aquí tengo mi pala en el garaje. Yo ni puedo abrir la cerca por tanta nieve. Mira. Ya llevo una hora limpiando esta nieve y parece que ni la he tocado. Nomás quiero limpiarla lo suficiente para sacar el carro. Bueno, mi carro sí puede salir, pero el carro de mi inquilina se queda más bajo. Ya entré a la casa porque me cansé, no puedo respirar, se me congelaron las patitas y aunque hace mucho frío, estoy sudando. Viene a manejar para Uber y llegué cerca a mi restaurante favorito, entonces estoy esperando en el carro para que mi comida esté lista. En el invierno, nieve o no nieve, recomiendo que siempre traigas ropa caliente en tu carro, una manta, botas, guantes, gorra. Porque si se te descompone el carro o te quedas con gasolina, vas a querer algo que te calienta, que te caliente. El próximo punto es que tienes que ir manejando despacito. Tienes que frenar mucho antes de lo que estás acostumbrado y apenas frenar. No puedes frenar de repente. Y lo que pasa es que tú vas a ir bien, pero los demás manejan como locos. Entonces siempre, aunque todos tengan luz roja o todos tengan parada, sigue con mucho cuidado. También es importante tener en cuenta que las puentes se congelan antes de que las calles normales, como no hay tierra debajo de las puentes, se congela más rápidamente porque no recibe el calor de la tierra. Si se sospecha nieve, muchas veces la noche antes de que va a nevar, las escuelas cancelan o si no están seguros, esperan hasta la mañana. Y muchas veces cancelan dependiendo de la nieve, bueno, cuánta nieve cae. También tiene que ver con el frío, qué tan frío hace. O hasta a veces los negocios cierran también si no es seguro que los empleados llegan al trabajo. Si es que cancelan clases, los niños salen a jugar en la nieve, juegan en los sleds. Es como un trineo, básicamente buscas una colina, te subes y te bajas. Ups, perdón. Y también hacen hombres de nieve, hacen pelotas de nieve y se las tiran. Si la temperatura baja muchísimo y no tienes sótano, tienes lo que se llama crossbase, es como un espacio vacío entre la casa y la tierra. Es muy posible que se te congele la tubería. También si tienes trailer, necesitas dejar que el agua de la llave tire un poquito para que no se te congele. Voy a tratar de buscar una foto antes de que se baje el sol, pero si no, si ves que la nieve encima de tu techo se está derritiendo antes de que la nieve de tus vecinos, quiere decir que necesitas más insulación en el techo porque se te está escapando la calefacción. En la mayoría de los estados, en Estados Unidos, las casas necesitan calefacción. Yo sé que en algunos países no es necesario ni la calefacción ni el aire acondicionado. Aquí en San Luis se necesitan los dos. No es que hace fresco ni poquito frío, es que se pone menos cero centígrados. Ya me entregaron la comida, es comida india. Voy a casa, voy a sacar a los perros y cenar. Ok, si ves el techo en la casa adelante, no le queda casi nada de nieve. Pero, a ver, vemos este departamento sí, todavía tiene nieve. Entonces, ese departamento tiene buena insulación. También, si sabes que va a nevar el día antes, es obligatorio ir al supermercado y comprar muchísima comida, como si tuvieras que estar encerrado por años. Y ya al fin del invierno, las calles se quedan con muchos hoyos porque cuando el agua se congela, se expande y hace esos hoyos y también creo que tiene que ver con la sal que les echa. Cada ciudad tiene camionetas que echan sal para atrás y adelante tienen una pala enorme. También hay algo que se llama hielo negro. Es cuando hay hielo en la calle pero no lo puedes ver. Bueno, creo que ya les conté todo con respecto al frío y la nieve. Ya voy a cenar. Si quieres ver la comida, espera después del video. Gracias por ver el video y favor de darle like y suscribirte. No se ve bien en la foto, pero esta es la comida más rica de todo el mundo. Esto es comida de India. Este plato... ¿Qué tienes, Lola? Este plato se llama Navaratan Korma. Es un plato de vegetales en una salsa como amarilla con arroz. Lleva varios vegetales y pasas también. Típicamente lleva leche, pero el mío es vegano. ¡Hasta la salsa de abundancia! ¡Muchas gracias!